Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. El G7 acuerda elevar la presión sobre Rusia y lanza advertencias a China. Las potencias democráticas activan el diseño de un mecanismo de tope del precio del crudo y el gas ruso y reclaman a Pekín que frene el conflicto ruso en Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las conclusiones de la cumbre anual del G7 celebrada desde el domingo en la localidad alemana de Elmau son el retrato de un orden mundial en estado de peligrosa convulsión. Los líderes de las grandes democracias industrializadas aprovecharon la cita para advertir de que seguirán imponiendo costes económicos inmediatos y graves al régimen de Putin y a la vez para tratar de afinar su estrategia ante el conflicto ruso en Ucrania. En ese sentido acordaron explorar vías para establecer límites al precio de las exportaciones de combustibles fósiles rusos, un giro con respecto a las insatisfactorias estrategias utilizadas hasta ahora. Pero el comunicado final de este martes también reserva una amplia serie de advertencias a China con respecto a sus actividades de proyección de influencia en el sudeste asiático, sus prácticas económicas y al trato a la minoría Uijijur. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es noticias al día. Así es Ana María, buen día, buena semana. Aquí lo que vemos es que Rusia aparentemente ha decidido el enviar sistemas que tienen capacidad nuclear a otro país, concretamente a Belarus y esto sin duda puede significar una escalada muy importante en esa tensión entre la OTAN por un lado y por otro Rusia y también sus aliados, muy principalmente Belarus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este fin de semana hubo una reunión de Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, con Vladimir Putin en San Petersburgo y entonces lo que le dijo Lukashenko es que tenía que haber algún tipo de respuesta rusa a esos vuelos que cada vez se realizan más cerca de la frontera de Belarus con la OTAN y que se trata de aviones que pueden llevar armas nucleares. Entonces, la respuesta de Putin fue no tienes de qué preocuparte, ya que os vamos a enviar en los próximos días, en los próximos meses más bien, un sistema de misiles Iskander-M que son misiles especialmente sofisticados rusos con la capacidad de llevar armas convencionales, también llevar armas atómicas, poder llevar lo que son misiles de crucero, misiles balísticos, y esto se lo piensan entregar, dice Putin, al ejército bielorruso. Y entonces, esto puede ser realmente algo preocupante para la OTAN, el acercar de manera significativa lo que es la capacidad de llevar ojivas nucleares a las fronteras de la alianza atlántica de la OTAN. Por otro lado, tenemos hoy a Volodymyr Zelensky, quien ha llamado al pueblo en Belarus a no ser esclavo del pueblo ruso y no ser arrastrado a una guerra que no es de ellos. Ana María. Y hablando de misiles, José, ¿cuál ha sido el saldo de los ataques usos con misiles ocurrido en la capital, en Kiev? Bueno, vemos que efectivamente hay ataques de Rusia, de su ejército, contra distintos objetivos. Concretamente, lo que preguntas, en Kiev hubo varias personas que han sido afectadas por ataques contra un edificio de nueve plantas, contra un jardín de infantes, o sea, una guardería. Una niña de siete años resultó heridas en el ataque al edificio cuando estaba durmiendo. Una persona perdió la vida. Vemos también que hay ataques contra la zona de Chernihiv, contra la zona de Kharkiv, pero sin duda la actividad militar sigue centrada en lo que es el Donbass. Ya vemos este fin de semana Severodonetsk, que esta ciudad de la que tanto hemos informado en los últimos días, ya definitivamente cayó en manos del ejército ruso. Ahora se están preparando también para avanzar en la ciudad gemela de Severodonetsk, al otro lado del río Donetsk, que es la de Lisychansk. Y todo esto, de alguna manera, está creando ahora mismo avances rusos que pueden ser significativos y es por esto que, sobre todo, Volodymyr Zelensky, hoy también a los G7, ha urgido de la necesidad que tiene su país de recibir cuanto antes estos misiles sofisticados de artillería con los cuales puedan defenderse, puedan atacar también al ejército ruso en el interior de Ucrania. Comenzaron a llegar ciertos sistemas, los HIMARS, la semana pasada, pero es urgente, dice Zelensky, que sigan llegando estos sistemas para poder frenar al ejército ruso. Ahora de cómo continúa la ofensiva rusa en Ucrania. ¿Cuál es la situación este lunes, en particular en la región del Donbass? ¿Y cuál es el balance de los ataques rusos en la capital, en Kiev? Bueno, vemos que en el Donbass, ya este fin de semana, se confirmó que el ejército ruso se hizo con pleno control de Severodonetsk, esta ciudad que se encuentra aquí. Y en el corazón mismo del Donbass, ya todas las tropas ucranianas se retiraron. Ahora está por ver qué es lo que va a ocurrir con la ciudad gemela de Severodonetsk. Según dicen en el ejército ruso, en el Ministerio de Defensa, existe ahora una retirada caótica, o intentos de retirarse de manera caótica de esta otra ciudad cercana a Severodonetsk, Tisichank. Y entonces, según dicen en Rusia, intenta impedir el ejército ucraniano esa retirada de sus tropas de la ciudad. En cualquier caso, una situación muy difícil para el ejército ucraniano en toda esta área del Donbass, que cada vez más es central para el ejército ruso. En Ucrania están a la espera de ver cuándo van a llegar cada vez más sistemas, sobre todo de artillería, de Occidente al ejército ucraniano para poder hacer frente a estos avances del ejército ruso, que son ahora considerables. Hay que tener en cuenta que hasta ahora, dicen al menos los ucranianos, que la diferencia, por ejemplo, en piezas de artillería en la zona del Donbass es, por cada pieza de artillería que tiene el ejército ucraniano, Rusia tendría 10. Y entonces, esto preocupa enormemente a Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.